Los dineros de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Saludo con mucho gusto al maestro Jaime Hernández. Jaime Hernández, que ha sido corresponsal de guerra, corresponsal en Washington por muchos años para periódicos de circulación nacional e internacional. Creo que podría darnos una idea de lo complicado que resulta escuchar a legisladores como Ted Cruz, que dice Leon Krause, que parece reconocerlo emocionado porque habla contra López Obrador y habla por los periodistas vulnerados en México. ¿Quién es Ted Cruz y qué está pasando en torno a esta realidad a ambos lados de la frontera? Te saludo con mucho gusto, querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y miembro de esta familia sin censura. Querido Jaime, primero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues aquí, listo para darle. ¿Viste lo que dice Ted Cruz de México? ¿Y viste cómo se le tienden como tapete, casi casi le besan las patas personajes como Leon Krause? Entonces, háblanos desde tu perspectiva de qué tan peligroso o no, de qué tan importante o no es que un ex suspirante a la presidencia de Estados Unidos como Ted Cruz, sí, con mucha influencia en el estado de Texas, en el Senado de Estados Unidos, pues mencione con nombre y apellido a Carlos Loret de Mola y ahora agarre el tema de México para decir que lo que está ocurriendo bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los asesinatos de periodistas, con los asesinatos de políticos, con la presión a los opositores, es un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos, Jaime. Mira, yo creo que haríamos muy mal, querido Vicente, si pecamos de ingenuos y no entendemos muy bien el alcance de las palabras de Ted Cruz ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y voy a tratar de explicarme para que vean, tú sabes que yo fui mucho tiempo corresponsal en Washington y sé cómo se pues enlazabas ahí. Para empezar, el Comité de Relaciones Exteriores tenía una audiencia para hablar sobre lo que está pasando en Colombia y evidentemente el tema a tratar era Colombia, pero es muy sospechoso que el senador por Texas, Ted Cruz, el senador republicano, aprovechara a Colombia para hablar sobre México y específicamente sobre Carlos Loret de Mola para señalar al gobierno de México, para pedirle al subsecretario de Estado para el hemisferio, Brian Nichols, que pusiera más atención en lo que está pasando en México con la muerte de los periodistas y las amenazas que se ciernen contra Carlos Loret de Mola. Entonces, para que la gente en México y en Estados Unidos y en el mundo entiendan cómo se cocina esto, yo no creo en las casualidades, Vicente, y es muy raro, o no tan raro, que Ted Cruz haya traído a colación el tema de Carlos Loret de Mola. Ahora, ¿por qué razón, por qué motivo Ted Cruz se tenía que referir a este periodista o pseudo periodista? Yo digo que esto forma ya parte de una operación que le llamo Salvando al Soldado Carlos Loret de Mola, un operativo que se ha echado a andar para utilizar la memoria y los restos de periodistas asesinados en suelo mexicano por el crimen organizado, por intereses políticos o intereses espurios, los están utilizando para presentar a Loret de Mola como una víctima más. Esto, aparte de aberrante, aparte de deshonesto, en fin, es un operativo en el que están colaborando algunos periodistas por activa o por pasiva, de manera que no se dan cuenta porque ha habido ya dos actos en La Mañanera en que varios periodistas piden minutos de silencio para recordar a los periodistas y muchos en medios extranjeros. Por ejemplo, Joaquín López Dóriga presentó hoy el tema de La Mañanera como diciendo no, es que hoy cuando pasó esta La Mañanera también periodistas de España se han sumado al clamor contra lo que está pasando en México. Entonces tú ya entiendes que aquí hay un operativo que está muy bien orquestado, muy bien aceitado y yo me atrevería a decir, conociendo cómo funciona Washington, Vicente, que ha habido una intensa labor de cabildeo con Ted Cruz para pedirle que se pronuncie. Ahora, ¿por qué razón Ted Cruz ha aceptado decir que sí? No hay que olvidar, querido Vicente, que desde el año 2012-2013 cuando se echó a andar la reforma energética, los congresistas y los senadores del Partido Republicano, pero también demócrata, impulsaron esta iniciativa de reforma, le impulsaron, le estuvieron empujando. Entonces, no nos extrañemos que hoy un senador por Texas, que donde hay intereses económicos derivados de la industria de la energía eléctrica y petrolera, estén presionando, estén presionando y se sumen a esta campaña para presentar a Carlos López de Mola como un héroe, ¿no? Y la verdad, no me extraña que un personaje como Leo Krauss, como Leon Krauss, digan, bueno, es que las palabras del señor Ted Cruz son importantes, nos guste o no, sea de la ideología que no, 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 no seamos ingenuos, Diosito, no somos tan ingenuos, no estamos chupando el dedo. León, este, el señor Ted Cruz responde a intereses, uno, de la industria energética y dos, de la extrema derecha del partido republicano. No hay que olvidar que Ted Cruz es anti-inmigrante, favorece los intereses de la extrema derecha y es muy triste, como tú bien dices, ver a Leon Krauss lamiéndole las suelas a Ted Cruz a Ted Cruz en esta lanzada contra el gobierno de México. Yo creo que hay que ser ciego para no ver lo que está pasando, querido Vicente. Esto confirma que está en marcha una operación de poderosos intereses para lanzarse contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y presentarlo, uno, como un gobierno que, primero, reprime a periodistas y el primer acto fue el editorial del Washington Post, no en su edición impresa, sino en la versión online, en la que defendían la causa de Carlos Loret y lo presentaban como uno más de los periodistas que han sufrido el tema de las represalias del gobierno de México. Así es que yo creo que hay que estar muy atentos y yo no quiero permitir, no solo quiero, no quiero permitir a Ted Cruz que venga y se meta y se inmiscuya en asuntos de México con el pretexto de Carlos Loret de Mola, que no le importa pasar por los cadáveres y la memoria de periodistas que han caído, le importa un carajo, a él lo que le importa es presentarse como el niño héroe, ¿no?, a quien el gobierno de México está atacando, pero todos sabemos que esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, la gente no es tonta y se da cuenta y yo creo que los estrategas que me decidieron meter en este entuerto a Ted Cruz la cagaron y una cosa última, yo le pediría, querido Vicente, al embajador de México, Esteban Moctezuma, que por favor ponga a trabajar a sus cabilderos, porque la embajada de México tiene muy buenos cabilderos, que los ponga a trabajar y a ver si van en contra de esta narrativa, a Ted Cruz no lo van a convencer, ya sabemos de qué pie coge a Ted Cruz, es un personaje nefasto, es un personaje que odia a México y a los mexicanos, nunca lo ha ocultado, que odia a los inmigrantes a pesar de que él es hijo de inmigrantes cubanos, así es que yo creo que el embajador Esteban Moctezuma tiene tarea que hacer, tiene que hacer la voz de cabildeo entre congresistas demócratas y republicanos para quitarles la venda de los ojos y que no sigan con esta jalada de que Carlos Lore de Mola es una víctima más del gobierno de México. Puta madre, perdón por decirlo así, pero a ver si no tenemos al enemigo en casa, mi querido Jaime, porque hay que recordar que Esteban Moctezuma Barragán, no solamente porque fue funcional en tiempos de Cedillo, sino porque fue una de las manos derechas, si me permiten la expresión de Ricardo Salinas Pliego en esto de las fundaciones azteca o no sé qué madres, pues a ver si, a ver de qué lado se pone Esteban Moctezuma Barragán de los intereses o la línea de Ricardo Salinas Pliego que es lo que es o por el bien de México, por los intereses de México, Jaime, y perdón que lo ponga de esta manera.